¿Qué es el grado NLGI en una grasa? El Instituto Nacional de Grasas Lubricantes, NLGI por sus siglas en inglés, es la entidad que establece una clasificación para grasas con base en la medida de su consistencia. En la norma ASTM D217, se mide la consistencia de las grasas en base a la penetración que tiene un cono de un tamaño y peso específico en una muestra de grasa por efecto de la gravedad durante 5 segundos a 25 grados centígrados. La distancia que profundice el cono en la grasa se expresa en décimas de milímetro y este valor se compara con una tabla estandarizada para asignar a la grasa su valor NLGI que va desde el triple cero al seis. El grado NLGI triple cero nos indica que la grasa es extremadamente suave, con una consistencia similar a la manteca o incluso más suave y se utilizan en aplicaciones donde es necesario un flujo muy sencillo de la grasa como en sistemas centralizados de lubricación. La grasa doble cero es suave y adecuada para aplicaciones que requieren que la grasa fluya con facilidad, como engranes de alta velocidad, diseños con poca tolerancia o cadenas que especificen lubricación con grasa. El grado cero es semifluido y se encuentra en el rango intermedio entre la suavidad y la firmeza. La grasa grado uno es blanda, se utiliza en una variedad de aplicaciones generales, incluyendo rodamientos, cojinetes y componentes de maquinaria. El grado NLGI 2 es el más empleado, aunque se considera blanda, es la más versátil. Tiene un perfecto equilibrio entre capacidad de flujo y estabilidad, mientras que la grado 3 se considera semirrígida y a menudo se aplica en condiciones de alta presión. Las grasas de grado 4 ofrecen una excelente resistencia a la separación del aceite y generalmente se utilizan para alta carga ya que son bastante firmes. El grado 5 es muy firme y tiene una capacidad de flujo limitada. Por último, el grado NLGI 6 es extremadamente rígido y firme y prácticamente son incapaces de fluir. Es importante considerar que las grasas de grado 4 en adelante deben ser calentadas previamente para disminuir su consistencia y facilitar su aplicación. Si te gustó esta información, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen a continuación.